Hola amigos suscriptores, aquí venimos con otro nuevo video, por aquí se encuentra Niacala haciendo una cosita. ¿Qué cosita Niacala? Es piñuela. ¿Qué? Piñuela. Ah, piñuela. Piñuela, Eva. Sí. ¿Y cómo va a ser eso usted? Mire. ¿Aquí se va a poner? Ajá, aquí. Miren. Esto lo vamos a empezar a lavar, este, tapar cosita por cosita. Ajá. Entonces, luego nosotros venimos, le cortamos acá. Mire. Mire. Ya cuando está bien lavadita. Sí. Lo vamos echando ahí. Esto cuesta Niacala. Y eso después, ¿cómo lo hace? Esta es la piñuela. Me está molestando algo. Sí, sí. Esta piñuela es de la, de la propia. Esta es piñuela de la propia, ¿va? Porque hay de dos piñuelas. Hay de la de garrobo. Y hay de la, la de garrobo se puede hacer también. Se puede hacer atol de piñuela. Pero queda más, no sé. Bueno, pero sí, yo ya le he hecho. Y a mí me gustó. Pero como que pica más, ¿va? Ajá. Entonces esto, se va haciendo así por etapa, mía. Pero eso se hace ya cuando está cocido. Mire, ahorita yo lo voy, después de que lo haga aquí, lo voy a machacar. Machacado con una piedra. Ajá, con una piedrita así a que se destripe, va. Y después, después de que lo haga así, lo voy a, lo voy a echar ya en el dulce a que se conserve. ¿Vean? Ajá. Sí. A que se conserve. ¿Y por qué le echa dulce? Porque el atol de piñuela casi viene siendo como el atol de piña. O sea, se puede hacer con azúcar también. Pero a esto, en vez de canela, se le pone pimienta gorda. ¿Cómo son las cosas, va? Sí, mire. Así es que esta es piñuela de cabeza negra. Mire. Y esta es la propia piñuela para hacer atol de piñuela. Sí. La mayoría aquí no hay de estas. Ajá. ¿Se ha fijado que no hay? No, no hay. Solo allá, ¿se acuerdan bien? Allá en aquel gran potrero. ¿Cuesta para ir de esas así? Sí, cuesta, fíjate. Cuesta bastante. Aquí no hay de estas. Pero allá en San Salvador, si llegan, mire, dan a tres dólares el ciento de cabecita de estas. Ajá. Por ejemplo, aquí, mire, aquí ya llevo una mano, mire. Me faltan dos para... ¿Nueve, va? Nueve. Ah, pues falta una para diez, para diez piñuelas, va. Ajá. Y son cien piñuelitas, son cien de estas, ven, por tres dólares. Y así, ahí, así las venden ellas. Ah, sí, sí, pero las venden solo despenicadas. Ya la que hace el atol tiene que lavarla bien lavadita a que no lleve a juate y la tiene que destroncar. Ajá. Ellas solo las despenican. Ajá, así como está el atol, las va despenicando. Ajá, cabal. Pero yo, logrando ya el tiempo, le voy quitando ya de una vez el tronquito, para que me queden solo de machucarlas. Sí. ¿Va? Porque las tengo que machucar y luego las pongo a que se conserven con el dulce. Ajá, después de que las he hecho en él, después de que está ella hirviendo con el dulce, muelo el arroz. Ah, y se lleva arroz eso todavía, pues. Sí, lleva arroz. ¿Y cuántos ingredientes lleva por todo eso? Bueno, solo lleva el dulce, el arroz y la pimienta gorda, solo esto. Ah, y una pizquita de sal para que le agarre... Sabor. Sabor, sí, correcto. Así es. Ah, bueno. ¿Cómo ven? Y creo que de ahí le salen cien. Cien piñuelas. No, como algunas setenta y cinco, tal vez. Sí. Pero a tres dólares el ciento de cabecita, ponga. Pero cuesta bastante. Sí, cuesta. Porque allá, allá en San Salvador, ya no... Esa... Vaya. Esta era una muta, miren. Esta era una muta. Y de la muta se saca la piñuela. Entonces, de la piña, de la piña sale la muta. De la muta sale la piñuela. Correcto. Y de la piñuela sale el atol. Ahí vamos, ahí se hace el atol. Vaya, esta era una hermosa muta, que no la vimos con tiempo. Pues no la encontramos, va. Ajá. Porque ya fuimos... Son las que quedan perdidas. Sí, ya fuimos muy... Pero esta es casualidad. Fíjate, si todavía no ha llovido, para que salga eso. No. Si no ha llovido. Esto es gran casualidad, miren. Que se encontró esto, va. Pero bien, miren, porque la verdad, las cosas que hay en ese potrero, solo en ese potrero, de ese señor, he visto yo de esta cabeza negra, de ahí solo correlona, ¿cómo le dicen? Correlona, le dicen, va. No sé, no sé. De esa amarilla que es la que tienes, que tienes ahí en el solar, este, tu papá. Sí. Vaya, esa es la correlona, es de una amarilla. Pero esa sí arde. O sea, arrobo le dicen. Pero esa sí arde el volado de la garganta. Ah. Sí. Pero yo una vez hice atol de ese. Pero quizás arden así nomás, pero ya en atol quizás ya no se siente. Bien picado un poquito. Ah. Pero, pero quedó rico. Yo sentí rico que me quedó rico el atol. Mmm. Yo sentí que me quedó bueno. Sí. Pues aquí seguimos, amigos suscriptores, mostrando lo de las piñuelas, todo lo que se va a ir preparando. Cuesta todo esto para hacer un atolito, pero igual el atolito, cuesta para hacerlo, va. Pero para acabárselo rapidito, se acaba. Y fíjese que yo allá, donde, allá, en mi lugar, yo tenía una amiga, que yo creo que todavía está viva la Carmen. Carmen se llama. Sí. Fíjese que ella pasaba solo de hacer atol. Ella hacía atol de piñas, atol de piñuelas, atol de maíz tostado, atol de elote. Ese era el negocio de ella, fíjese. Ah. Ese era el negocio de ella, hacer atolitos. Y viera cómo vendía. Vendía bastante. Sí. También allí por, allí por, por, por nuevo. No, por villa. Se pone una señorona, era delgada, gordita, va. Ajá. Porque la señora era gorda, pero esta peor. Más gorda. Ella es, el negocio de ella solo es hacer arroz en leche, hacer maja blanco, hacer chuco, hacer atol de piña, hacer atol de maíz tostado y hacer tamales. Todos los días, todos los días, todos los días, la va a ver usted a las tres de la tarde, ella ya va para el lugar. Sí. Para el puesto, para cuando, cuando salen todos los trabajadores, los maquileros, va. Ajá. Porque como allá solo maquilas hay. Sí. Cuando salen todas las que ya salen de trabajar de las maquilas, ya pasan echándose su chucazo o atolito de maíz tostado. O cafecito. Ajá, ahí. Ella lleva sus tamalitos para la cena, viera qué bonito es ahí. Sí, allí sí es bonito, porque allí todo lo que usted hace, allí todo se vende. Sí. Sí. Pero aquí no, aquí lo que uno hace siempre le sobra. No, aquí no, aquí no sirve para eso usted. Aquí, ganas de llorar, dan. Ver que hay gente, no, no queremos. O, no, no me gusta. ¿Veas? Sí. Porque hay gente que no le gusta. Porque imagínese que el chuco no cualquier gente le gusta. Ajá. Y allá, no, allá en cualquier esquina que usted va, va en las mañanitas, que usted sale que va para el trabajo. En las mañanitas, en cualquier esquina usted va a ver una chuquera. Vendiendo chuco con francés. Eh. Sí. No, aquí no usted. Aquí hace chuco uno, ajá, ay Dios. Unas tres personas le compran a uno y lo demás le quedó. Le quedó. Sí. Por eso yo, a mí, a mí aquí me desvenciona. Sí. No porque, no porque yo puedo hacer toda clase de ator. Sí. Toda clase de ator le puedo hacer. Le sale más fácil ir cortando así, va. Sí. Ya de una sola vez. Bueno, pues saluditos y bendiciones a todos los amigos suscriptores. Espero que les vaya a gustar este video, pues lo hacemos de todo corazón. Se les agradece mucho por su apoyo. Gracias y espero que sigan comentando y espero que siempre lo sigan viendo. Se les agradece mucho de corazón. Saluditos. Gracias por no subir videos porque fíjense que la verdad de las cosas, va. Este, ellos ahorita no están, este, andan sacando unos papeles muy urgentes, porque ya ven ustedes que para trabajar piden hasta la magnífica, va. Sí. Entonces, don Eris anda sacando los papeles y como gracias a Dios, en ese, él no, 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 no teme para ella sacar los papeles, va. La solvencia de policía, este, hay otro papel muy gran, muy importante, va, porque como no, él lo va a sacar porque no hay ningún inconveniente, va. Entonces, él lo saca para que, para el trabajo que le han, le han ofrecido, que le van a dar. Bueno. Tiene que sacar esos papelitos, va. Sí, correcto. Por eso ellos no están y por eso es que nosotros casi no subimos videos hoy en día, pues, por motivo que han estado enfermos y hasta la vez andamos algo molestitos, va. Sí. Pero primeramente, Dios, si este otra semana que viene, ah, ya estamos el lunes, va. Ahora es lunes. Ay, Dios, yo decía que era domingo. No, lunes. Qué barbaridad. No le digo, pues, que ella me está agarrando la chiripioca a mí también. Mire, pues. Bueno, pues, saluditos, bendiciones. Saluditos, bendiciones. Saluditos. Niña Fidelina, Dios me la bendiga. Niña Kaila, Dios me la bendiga. Niña Yolanda, niña Yuri. Niña Abby, ¿cómo está? Yo tengo días de no verla, de no oírla. Pues, bendiciones a usted y su familia. Para todos, don Ramón, don José Dardo, don Vinor, Dios me lo bendiga. Bueno. Eduardo, de aquí, de las Chinamas, pues, Dios me lo bendiga. También todos ellos, de El Salvador, todos, bendiciones para todos los bellos suscriptores que los ven y los comentan. Y los comentan. Saluditos. Saluditos.